¿Qué tal esa raza? Estamos en la colonia de San Andrés, en la calle Jesús Urueta y el día de hoy los voy a llevar a primer gimnasio del Canelo. Creo que este gimnasio lo abrió después de que peleó con Shane Mosley o antes, no estoy muy seguro, pero tiene dos gimnasios, él tiene una escuela de boxeadores para niños y tiene lo que es el primer gimnasio, que es este. Entonces los voy a llevar ahí alrededor para que vean porque tiene chores de exhibición de sus peleas y pues para que guachen el gym. Espero les guste el video. ¡Cámara raza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!